Las exportaciones totales en enero del 2022 se incrementaron en 4,8% con respecto a enero del año anterior, alcanzando los 803,2 millones de dólares. Al analizar por sus componentes, las exportaciones registradas y las otras exportaciones presentaron reducciones del 5,8% y 31,1%, en tanto que las re-exportaciones se incrementaron en 42,1%. El incremento en las exportaciones totales se debió principalmente al aumento de las re-exportaciones, que registraron un valor de 268 millones de dólares, casi 80 millones más que los registrados en enero del año anterior. Las exportaciones registradas se redujeron en 5,8%, alcanzando 510,4 millones de dólares, debido a los menores envíos de productos agrícolas y energía eléctrica, asociados a los factores climáticos adversos que atravesamos. Entre los productos más dinámicos en enero, podemos citar en primer lugar a la carne bovina, que alcanzó 104,9 millones de dólares, 22,8% superior a los 85,4 millones de enero del año anterior. Otro producto que presenta un incremento significativo son los granos de soja, pero consultados referentes del sector nos manifestaron que son remanente de la zafra anterior que se retrasó el envío por problemas de logísticas debido a la bajante del río. En cuanto al arroz en línea con los granos de soja, corresponden a envíos de la zafra pasada debido a las demoras logísticas por la bajante del río, a lo que se sumó también la huelga de funcionarios de la Receita Federal del Brasil que ralentizó el cruce, lo que fue regularizándose en enero de este año. El alcohol etílico, sin desnaturalizar, es un producto nuevo que se está constituyendo entre los principales que operan bajo el régimen de maquila y presentó un incremento considerable, atendiendo a que en enero de este año los envíos alcanzaron 12,9 millones de dólares frente a los 0,7 millones de enero del 2021. En cuanto a los productos menos dinámicos de enero, tenemos a los granos de maíz, con una reducción del 79,1%, lo que implicó una disminución del ingreso en 61 millones de dólares para este producto. En segundo lugar se encuentran la harina de soja, cuyas ventas alcanzaron 31,5 millones de dólares, 44,3% menos que lo registrado en enero del año anterior. Referentes del sector manifestaron que las lluvias caídas dan alivio y mejora la perspectiva del rendimiento del trigo, maíz y arroz. La zafra nueva de maíz comenzaría a salir a partir del mes de abril. Al clasificar nuestras exportaciones por niveles de procesamiento, la disminución del 5,8% se debe a los menores envíos de los productos primarios y de combustibles y energía donde se encuentra la electricidad, con reducciones del 28,5% y 24,5% respectivamente. Las manufacturas de origen agropecuario se incrementaron en 11,7% por mayores envíos de carne bovina y alcohol etílico sin desnaturalizar, alcanzando un valor de 223,8 millones de dólares. En cuanto al incremento en las manufacturas de origen industrial, estas alcanzaron el 15,2% con respecto a enero del año pasado, debido a mayores envíos de insecticidas, fungicidas y herbicidas, manufacturas de aluminio y prendas de vestir. Al considerar nuestros principales productos exportados, el que presentó la mayor incidencia positiva ha sido el de las carnes, cuyos envíos totalizaron 111,6 millones de dólares, 24,3% superior a los 89,8 millones de enero del 2021. En tanto que el maíz y la electricidad son los que presentan la mayor incidencia en la caída. La electricidad se exportó por 99 millones de dólares, 24,5% menos que lo registrado en enero del 2021, cuando alcanzó 131,2 millones de dólares. En este producto, la reducción fue de 32 millones de dólares. Finalmente, como se mencionó, las exportaciones registradas se redujeron en 5,8%, alcanzando 510,4 millones de dólares, frente a los 541,9 millones de enero del 2021. Gracias. 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 Gracias.